Uno va subiendo la vida De a cuatro los primeros escalones Tiene todas las luces encendidas Y el corazón repleto de ilusiones Uno va quemando energías Es joven, tiene fe y está seguro Soltándole la rienda a su osadía Llegará sin retrasos el futuro Y uno sube, sube, sube Flotando como un globo en el espacio Los humos nos confunden con las nubes Subestimando a todos los de abajo Y uno sigue, sigue, sigue Subando vanaglorias y ambiciones No sabe en realidad lo que persigue Y va de distorsión en distorsiones Uno es un montón de etiquetas Es un escaparate, un decorado Un simple personaje de opereta Un fruto de consumo consumado Uno es una simple herramienta Que tiran cuando ya cae en desuso Uno lo sabe, pero no es carmienta Sigue aferrado a la ilusión que puso Y uno piensa, piensa, piensa Que siempre seguirá en el candelero Que nunca debe vaciarse su despensa Que queda mucha tinta en el tintero Y uno sigue, sigue, sigue Cautevo de su imagen caminando El ego desbordado no concibe Que muchos otros vengan empujando Y uno va teniendo evidencias Ya no recibe flores ni palmadas Rechaza que empezó su decadencia Que va por la escalera de bajada Uno alza su voz de protesta Suplica por seguir estando a bordo Y duda cuando nadie le contesta Si se ha quedado mudo o si son sordos Y uno baja, 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 baja No quiere por orgullo lamentarse Y uno baja, 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 desciende lentamente hacia el olvido Hay algo en su balance Hay algo en su balance que no encaja Lo que ha querido ser y que no ha sido Uno queda solo en la mesa Uno queda solo en la mesa Una isla desierta Un medano en el mar, un espejismo Empieza por abrir todas las puertas Y termina solas Y termina solas con sí mismo Y termina solas con sí mismo